Estimadas Supervisoras y Directoras, Supervisores y Directores, espero que hayan pasado unas felices fiestas decembrinas en compañía de sus familias. Les agradezco estar presentes en el inicio de este nuevo año para una actividad trascendental. Preparar y organizar el Taller Intensivo de Formación Continua que les permitirá a maestras y maestros profundizar en el plan de estudios y conocer los avances de los programas sintéticos de educación preescolar, primaria y secundaria. Para la nueva escuela mexicana, ustedes son profesionales de la educación que reconocen la importancia del trabajo con las maestras y maestros y asumen su responsabilidad buscando garantizar el derecho humano a la educación en las mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes. Directoras y Directores, Supervisoras y Supervisores, son quienes pueden impulsar la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión escolar y centrar su atención en la formación integral de las y los estudiantes. En esta jornada, esperamos que ustedes, como autoridades educativas, reflexionen y dialoguen acerca de las implicaciones pedagógico-didácticas y de gestión del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria con la intención de construir propuestas de codiseño trabajadas entre docentes desde una perspectiva colaborativa, horizontal y colegiada, escuela por escuela y zona por zona. A partir de la experiencia que tuvieron ustedes como maestras y maestros, saben de la importancia del liderazgo pedagógico de las figuras directivas y de supervisión para lograr una transformación en las prácticas escolares de los centros educativos. Reconocemos la importancia y compromiso de su trabajo para la mejora educativa que permitirá transitar a nuevas prácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que recuperen la experiencia de las y los maestros. La Nueva Escuela Mexicana propone acercar la escuela a la comunidad, que puede ser un pueblo, un ejido, un barrio, una colonia o una unidad habitacional. Su trabajo resulta fundamental, ya que son ustedes los principales mediadores entre las escuelas y las comunidades. Destaca el vínculo que establecen entre las escuelas, con las familias y con las políticas educativas impulsadas desde la Secretaría de Educación Pública. Es por esto que reconocemos su trabajo y compromiso con los procesos educativos y agradecemos su dedicación para apoyar a maestras y maestros en la mejora de su práctica, desde una perspectiva humanista, inclusiva, intercultural y con igualdad de género. Hoy se requiere de directoras y directores, supervisoras y supervisores que impulsen, asesoren, sugieran y acompañen a maestras y maestros en su trabajo educativo, en comunidades escolares diversas, lo que implica afrontar diferentes retos para lograr procesos de enseñanza y aprendizaje significativos y situados. En el taller intensivo de formación continua, se espera que maestras y maestros puedan iniciar el codiseño de programas analíticos, a partir de la revisión de los recursos e insumos disponibles en la página de los consejos técnicos escolares. Ahí encuentran el plan de estudio, los avances de los programas sintéticos, el libro para el docente y algunos videos. Este trabajo está propuesto para realizarse en el colectivo escolar y organizarse, ya sea por grado o multigrado, como en las actividades de los consejos técnicos escolares, los talleres deben ser muestra real de intercambio y análisis, de revisión y acuerdo, de participación, de trabajo y construcción colectiva en beneficio del derecho superior de las y los estudiantes. El plan de estudio y los programas sintéticos posibilitan la reflexión pedagógica y permiten repensar las dinámicas educativas desde diversas perspectivas, para realizar propuestas de codiseño a partir de contenidos de los programas de algún campo formativo o varios y recuperar los saberes de las y los alumnos y la comunidad, para construir nuevos saberes que resulten relevantes para niñas, niños y adolescentes. El taller intensivo de maestras y maestros busca recuperar sus voces y experiencias para construir conocimientos y propuestas de enseñanza y aprendizaje basadas en la vida de las aulas, las escuelas, las familias y las comunidades. Será un espacio de trabajo colaborativo para discutir y analizar las mejores estrategias para su trabajo. También podrán compartir y reconocer los aprendizajes de sus alumnas y alumnos. En la sesión de este día, se propone que a partir del conocimiento que ya tiene ustedes del plan de estudio y de la revisión que hagan de los programas sintéticos, elaboren una propuesta de organización de las sisiones en las que trabajarán maestras y maestros los siguientes días para iniciar el codiseño de los programas analíticos desde su experiencia y ejerciendo la autonomía docente que significa tomar las mejores decisiones pedagógicas. Les sugerimos revisar el video del mensaje dirigido a maestras y maestros para este taller intensivo. La autonomía docente no elude la observancia de los programas sintéticos, pues lo nacional tiene que reposicionarse como el espacio de lo común desde la diversidad étnica, sociocultural y lingüística que nos caracteriza como país. La transformación educativa está en marcha. Hoy, el currículum adquiere un dinamismo constante que se nutre a partir de la participación de un nosotros, maestras, maestros, alumnas, alumnos, familia y personal directivo. Todas y todos en común construimos y reconstruimos las bases de una transformación educativa de fondo para un mejor país, para formar mejores ciudadanas y ciudadanos, que tengan un buen taller intensivo en las escuelas con las maestras y los maestros. Les deseo un año lleno de logros y satisfacciones personales y profesionales. Reciban un abrazo.